No te puedes imaginar lo que ha pasado hoy. He visto a Rosario. No lo puedo creer. Hacía tantos años que no la tenía delante. Quería matarla. Pues son hermanas, ¿qué les va a pasar? Cualquier chumina. Pues cualquier chumina no te dejan de hablar con una hermana. ¿Cómo se nota que tú eres hija única? Es una historia que viene de muy atrás. Los niños tienen que dejar de verse y punto. Pero si... A ver, Milagros, tú nos juntes a los niños y se acabó. ¿Cómo vamos a quedar ahora, Milagros? El horario de trabajo. Yo no estaba al régimen. ¿Y tú no habías dejado de fumar? Esto es una tonta. Ya no sabemos su vida de peapa. ¿Y pa qué? No me digas que no tienes curiosidad. Tú de momento controlalo un poco con las patatas. Que vaya un ritmazo llevas. ¿Será ludópata la vieja? Todavía estoy esperando a que me pidas perdón. Esto está más interesante que la novela de la tele. Y estas cosas me dan mil vidillas. La madre que la parió. ¡Lástima! Oye, estáis un poco raras, ¿no? ¿Vosotras? ¿Qué te gusta arreglar la vida de los demás? ¿Qué quieres que haga? Si la mía no tiene remedio. Mira, entrometida. No te digo cuatro cosas porque tengo buenos modales. Ya los veo. ¡Mamarracha!